Gloria al Señor Jesús, todo de pie, vamos a levantar nuestra mano a la presencia de Dios, ya tenemos con vosotros al Pastor Francisco Córdoba Rodríguez, y le recibimos con fuertes aplausos para el Señor Jesús. Aleluya, 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 somos pentecostales, gloria a Jesús, aleluya. Gracias, Señor. Amén. Saludos a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Salvación con la Paz del Señor Jesús. Amén. Aquí estamos hoy día, lunes, como siempre, en el culto de doctrina, como dice el Señor Jesucristo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautizo que se hace en la iglesia pentecostal, la cosecha que Jesús va a arrebatar. Amén. Luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y como está con nosotros, los milagros de Jesús se manifiestan, acontecen. Amén. Para que la gente que quiere ser salva, viendo señales, sepa que está en la iglesia del Señor Jesús. Amén. Amén. Son señales del Evangelio. Gloria al Señor. El Evangelio no es palabras. Amén. Gloria al Señor. El Evangelio es poder de Dios. Las cosas de Dios son poder de Dios, desde los tiempos antiguos. Gloria al Señor. Aleluya. Y a su nombre. Vamos a orar un momentito. Levanten su mano. Gloria al Señor. Levanten su mano. Gloria a Dios. Por ahí me he encontrado un sueño. Pero no lo entiendo muy bien porque la he hecho un poquito chico. Dice así. Aleluya. Estábamos con usted, Pastor. Señor, y algunos con demás hermanos, y usted desapareció. Miré al cielo y habían muchas luces blancas y de esa es nuestra... Y nosotros comenzamos... Y después, dice... Después nosotros comenzamos a cantar el himno. Levantemos nuestras manos para glorificar su nombre. Adorar al Rey Jesús Señor. Y todos comenzamos a subir al cielo. Amén. Es el arrebatamiento. Ahora, Señor. Esto va a acontecer en cualquier momento. Cualquier momento. Amén. Lo que está en Israel es la señal final. Que Jesús viene ya. Que viva. Y el diablo se ha aventado con júria. Ahora, Señor. Está, pero haciendo cosas terribles. Por eso usted cuide su salvación. Ahora, Señor. Ya vamos a hablar después. Vamos a orar primero. Amén. Ya vamos a hablar cómo el diablo está trabajando de diferentes maneras. Y me está sacando gente. De una o de otra manera. La hace blasfemar. El peor pecado que la persona es blasfemar. Ese pecado no tiene perdón. ¿Quién vive? Ayer en calma blasfemó una mujer. Que Dios la trajo de una iglesia que se llama Solo Jesús. A ella y a su esposa. ¿Y por qué llegó? Porque en esa iglesia le oraban. Y no se sanaba. El pastor de Solo Jesús le decía. Ya está sana. Ya está sana. Pero ella se enferma. Y cuando llegó a la iglesia. Apenas de gotar a cosechar en calma. Con la oración quedó sana y curada. Se convirtieron en el evangelio. Y se bautizaron. Y ayer blasfemó. Y su esposo también va a seguir el camino. Porque los dos han sido de Solo Jesús. Gloria al Señor. Es lo que Cristo dice. No pongas parche. Nueva. Rotura vieja. Porque va a ser peor la rotura. Y ayer fue peor la rotura de esa persona. Se fue sin pasar cena. Renegando por lo que había hablado. Que su pastor le había orado. No se había cenado. No mencioné ningún nombre. ¿Y a qué lectura hay ahí? Que ella tiene algo con ese pastor. Y no quería que yo hable públicamente. Porque yo hable públicamente. Posiblemente estaba escuchando. No le ha gustado. Porque todavía tiene levadura del pastor. De Solo Jesús. Que me ven. Y blasfemó. Y la esposa también está a punto. Y va a amar. Va a amar más a su mujer que a Dios. Y le va a dar la razón a su mujer. Y los dos se van a ir. El que quiere irse. Y dice Dios Jesús. Váyase. Amén. Jesús no ruega a nadie. Por si acaso. El Señor no ruega a nadie. Que me ven. Vamos a orar. Levanta tu mano. Comienza a decir. Gloria. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y para el celestial. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Para nuestro. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. mírenos con piedad con misericordia señor en misericordia perdónanos señor límpianos señor esparce agua limpia sobre nosotros límpianos del pecado señor limpianos señor de todo espíritu de trovación en el nombre de jesús gloria 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 a dios aleluya 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 oro por la iglesia pendejo está la cosecha oro por tu venida señor oro por la salvación de nuestras almas mi dios en el nombre de jesús gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya responde señor la oración de tu cierre responde señor gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya el día te pido señor en favor del hogar la familia el trabajo en favor de los hermanos señor el diablo está luchando señor el enemigo está luchando con tu iglesia hay unos a pelear la buena batalla mi dios en el nombre de jesús gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 bendice a todos señor bendice señor bendice señor los que se van a votar los que el candidato es para votar y su señor y hay uno señor a fijar la fecha para la un próximo tiso en este lugar mi dios en el nombre de jesús gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios y reprendo demonios reprende se pide demonios sal demonios sal demonios sal en el nombre de jesús amén y amén gloria a dios aleluya tomen asiento siéntese los hermanos y hermanas que se encuentran en la casa de dios iglesia pentecostal la cosecha gloria al señor aleluya gloria a dios he decidido seguir a cristo he decidido seguir a cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás he decidido he decidido he decidido seguir a cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás si otros vuelven si otros vuelven yo sigo a cristo si otros vuelven yo sigo a cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás la cruz delante y el mundo atrás la cruz delante y el mundo atrás no vuelvo 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 atrás amén gloria a dios ya tenemos el coro de señores señor